Para Roger Ramos, director del concurso, hacer este evento ayudará al talento de Guacara, que no ha podido darse a conocer por lo difícil que es la industria musical. Estuvo realmente bastante reñido, debido a que son muy buenos cantantes. Hubieron unos que cantaron un track, la mayoría fueron balada, pop, pero estuvo bastante reñido, pero el jurado tuvimos que deliberar más o menos para que podamos tener el resultado que tuvimos, que fueron los cuatro finalistas que tuvimos. El jurado, integrado por personas de diversos ámbitos, escuchó a los siete participantes, quienes se pasearon por diversos géneros. Los parámetros estaban evaluando dicción, pronunciación, movimiento en escena, afinación y cuadratura. Es normalmente los parámetros que se evalúan en una competencia de canto, netamente de canto. Bueno, me pareció bastante preparados todos y cada uno de los muchachos que participaron. Luego de pasar por las audiciones y la semifinal, este jueves se conoció a la ganadora. Se trata de Nairé Licías, de 16 años, quien estuvo un año montando la canción La Cigarra. Estoy súper feliz y espero que sigan muchas oportunidades en mi carrera. Yo ya dios ojalá sea una gran cantante reconocida en el mundo. Sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. El concurso ofrecerá a la ganadora una producción musical, una sesión fotográfica y una gira de medios. Reportó desde el Estado Carabobo, en el centro de Venezuela, Gabriela Zuniaga.